El candidato a diputado federal de la coalición Juntos Haremos Historia por el Distrito 4 de Quintana Roo, Jesús Polmo, dijo que es inaplazable revisar el artículo 27 constitucional que habla sobre la tenencia de la tierra y poder encontrar los mecanismos para modificar la ley y que pueda disminuir la desigualdad social. Y dijo algo que se sabe desde hace 30 años y que en cada campaña los candidatos lo repiten como merolicos, la certeza jurídica y que las colonias irregulares sean municipalizadas a través de los recursos que envía la federación a los estados y municipios. Eso todo el mundo lo sabe, los candidatos lo repiten en cada campaña nueva y al final de cuentas, ganen o pierdan, ninguno resuelve nada. Y el candidato volvió a repetir que tanto en las colonias populares como en los asentamientos irregulares hay problemas relacionados con la falta de infraestructura urbana, vial y prestación de servicios públicos como recoja de basura, alumbrado, agua potable por mencionar algunos. Pero a poco el candidato no sabía que las zonas irregulares no cuentan con los servicios básicos o de plano no conoce la ciudad. ¡Gracias!